¿En qué año ingresaste al Salón de la Fama de Canastota? ¿En qué año? Déjalo, veo aquí. En el 2016. Ingresé a Salón de la Fama. ¿Qué se siente ser inmortal? Pues me siento muy contento, muy bonito, pues la gente me reconoce y la verdad que algo que me pasó en el momento de entrar a Salón de la Fama fue algo inolvidable, que lo sigo disfrutando todavía. Toda la vida. Te pregunto esto, porque ahora va a ingresar Lupe Pintor este año, ¿no? Y bueno, los boxeadores mexicanos, con él serán 15 peleadores nada más con el anillo de Salón de la Fama. Pues sí, yo es algo que nos da gusto, que también hay otro mexicano, como yo digo, pintorcito. Qué bueno que ahora es uno de los elegidos para entrar a Salón de la Fama y estamos también muy contentos y vamos a estar por allá acompañándolo, primeramente Dios.